Ayer publiqué un vídeo donde hablaba del posible giro inesperado que podría dar Pedro Sánchez con el fin de no quedar rehén del independentismo catalán en Cataluña y que podría consistir un arma de presión hacia Puigdemont con el fin de que le ayude en la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Ese arma de presión podría ser el hecho de disolver las cámaras e ir a elecciones en un momento en el que la amnistía todavía no está aprobada. Pero fíjate qué curioso que hoy acabo de enterarme de cuál es el calendario de la ley de amnistía, porque hoy está pasando por el Senado y realmente no pasará, volverá a la cámara donde tendrá que ser aprobada en una mayoría simple. Y ahí es donde he podido descubrir que el calendario va en contra de Pedro Sánchez y le acorrala frente a Puigdemont ante la posibilidad de acabar siendo víctima de su propia medicina y tener que sacrificar a Salvador Illa como ganador pírrico de las elecciones catalanas y devaluarlo a la condición de un Núñez Fejo, que sí ganó, pero que al final no rinó. ¿Por qué puede pasar todo esto? ¿Y qué elemento del calendario de la ley de amnistía va en contra de Pedro Sánchez? Lo vamos a ver todo en este vídeo. ¡Vamos allá! Así es, la amnistía hoy se está debatiendo en el Senado, lo más probable que no pase en el Senado y por tanto sea devuelta a la cámara que tendrá que volver a votar en mayoría simple con el fin de que pase en el Congreso nuevamente. Bien, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que mientras la amnistía no está aprobada, Puigdemont, por mucho que sea investido incluso presidente, no podría venir a España. No sé si incluso podría ser investido presidente. Claro, y mientras la amnistía no tenga su efecto, pues esta situación en suspensión de incertidumbre parece que juega a favor de Pedro Sánchez, en el sentido de que Pedro Sánchez podría forzar a Puigdemont a apoyar la investidura de Illa, porque de no apoyarla entonces haría caer al gobierno nacional, disolvería las cámaras y entonces iría a unas nuevas elecciones y la amnistía se quedaría prácticamente en suspenso. Se quedaría sin ser votada nuevamente en el Congreso. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el calendario no juega a favor de esta opción. De hecho, el calendario hace que sea imposible esta opción, ya que devolver al Congreso la amnistía tendría en su calendario una votación para el 30 de mayo. El 30 de mayo, estamos hablando dentro de dos semanas aproximadamente. ¿Y esto qué supone? Supone que la amnistía será aprobada y aparecerá en el BOE, en el boletín oficial del Estado, antes de la investidura del presidente de la Generalitat. Es decir, los calendarios dicen que la amnistía, como mucho, recibirá su aprobación el 30 de mayo y que el candidato a las elecciones catalanas para ser investido, podrá ser investido como mucho, como muy tarde, el 9 de junio. Por tanto, 30 de mayo, 9 de junio, la amnistía se aprobará antes de la investidura del candidato a las elecciones, a la Generalitat de Cataluña. Por tanto, en el momento en el que esté el debate de investidura en Cataluña, Puigdemont ya sabrá si la amnistía habrá pasado, habrá sido publicada en el BOE. Por tanto, no necesitará más a Pedro Sánchez a nivel nacional y podrá extorsionarle precisamente con lo contrario. En el sentido de que, por un lado, podrá decir, yo he obtenido la amnistía, la amnistía se ha aprobado, ya es ley, ahora sí pasará al Supremo, porque la recurrirán, el Poder Judicial recurrirá, como está previsto, la amnistía pasará un tiempo para que pueda hacerse efectiva, ¿vale? Pero yo ya tengo la amnistía. Por tanto, al tener la amnistía, no necesito más del gobierno central, puesto que la amnistía ya ha sido publicada en el BOE. Y si no necesito más al gobierno central, puedo permitirme extorsionar a Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez me haga gobernar a mí en Cataluña, porque de no ser así, yo sí que le puedo hacer caer a nivel nacional, en el gobierno nacional. Le puedo retirar mis votos, mis siete votos, esos siete votos por los que le cantaban a Pedro Sánchez, lo que le cantaban, y puedo dejar caer a Pedro Sánchez si Pedro Sánchez no hace conmigo aquello a lo que yo le ayudé en su momento, es decir, ser investido aún sin haber sido el candidato más votado. En ese sentido, Carles Puigdemont tiene en sus manos la fuerza negociadora, puesto que la amnistía se va a aprobar antes, va a salir en el BOE antes de la investidura del presidente de la Generalitat. Y esto lo utilizará como elemento de extorsión. Al final, pongámonos en situación, ¿se arriesgaría tanto Pedro Sánchez a disolver las cámaras para forzar unas elecciones nacionales? Entonces, ¿les conviene ante una situación en la que está o tal vez le conviene sacrificar a Salvador Illa? Es decir, ¿Pedro Sánchez estaría más dispuesto en arriesgarse, arriesgar su propia presidencia, ahora que tiene incluso a su mujer investigada o imputada, llámalo como quieras? Por tanto, ¿qué perder poder podría suponer un elemento muy en contra de lo que puede suceder a Begoña Gómez? ¿Tú te crees que Pedro Sánchez se arriesgaría a irse a elecciones en lugar de pagar la moneda de Salvador Illa, en lugar de dejar caer a Salvador Illa con el fin de protegerse a sí mismo? ¿Un presidente que dijo que se iba a ir cinco días de reflexión y que, sin embargo, la reflexión parecía que ya la tenía tomada y lo único que quería era un plebiscito sobre su persona? ¿Un presidente que ha utilizado incluso a su mujer como víctima de una trama de desinformación para mantenerse en el poder? ¿Crees realmente que se arriesgaría a esto o tal vez utilizaría a Illa para permanecer en el poder, ya que ha demostrado que es capaz de utilizar a su mujer? Es muy sencillo lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que, muy probablemente, Carles Puigdemont será investido como presidente de la Generalitat porque Pedro Sánchez hará caer a Salvador Illa. Lo hará caer de una forma noble, es decir, lo llevará a una primera investidura a la que Salvador Illa irá solo, porque está solo, nadie va a apoyar esa investidura, aunque sí es cierto que podría estar ahí una jugada a la que podría exponerse que es que, de repente, el Partido Popular y Vox, para fastidiar, para generar una situación inesperada, voten a favor. También podría darse esa circunstancia, que lo dudo, pero imagínate, Salvador Illa se presenta estando solo, creyendo que no va a formar gobierno, y de repente, Partido Popular y Vox, en un giro inesperado, le investen como presidente con el fin de que no se vaya a un segundo turno de investidura, donde sería, entonces, Carles Puigdemont la persona que se propondría para formar gobierno. Es decir, que podemos ver, incluso en el último momento, alguna jugada de estrategia, o más bien táctica, por parte de la derecha española, en la eventualidad de que Pedro Sánchez deje caer de una manera honrosa a Salvador Illa, honrosa en lugar de horrorosa, ¿no? Pero la verdad que nos enfrentamos a una situación realmente ambigua, en la que cualquiera puede al último momento hacer una jugada que puede generar un resultado imprevisto, ¿no? En fin, creo que en el fondo, Carles Puigdemont tiene un poder de fuerza muy grande, en el momento en el que queda patente, queda claro que la amnistía, como muy tarde, será ley publicada en el BOE el 30 de mayo, y entonces, básicamente, esto deja acorralado a Pedro Sánchez ante la necesidad, incluso posible, de pedirle a Salvador Illa que renuncie. En fin, para que no haya un segundo turno, ¿no? Para que Vox y Partido Popular no jueguen, ¿no?, a un resultado imprevisto que al final quita de la ecuación a Carles Puigdemont. Veremos qué es lo que va a pasar, escríbeme qué es lo que opinas tú, qué es lo que ves, qué es lo que crees, pero la verdad que es súper interesante lo que vamos a ver en las próximas dos semanas. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, especulando, analizando, viendo las motivaciones ocultas detrás de los datos, la evidencia, las fechas, como ha sido en este caso, que nos permiten entender muy bien cuáles son las posibilidades de cada uno. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.